Pensando he estado, buscando la manera de como poder estar por siempre a tu lado Pero el destino es muy traicionero y mientras tanto por tu amor me muero Tu familia se opone y yo porque estoy sufriendo, a veces me dan ganas de gritar y de llorar Es que ya no aguanto este sufrimiento y es por eso que ahora solo me queda esperar Esperar, 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 solo queda esperar Esperar, 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 solo queda esperar Esperar, 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 solo queda esperar Este destino es traicionero y por tu amor me muero Amorcito de mi vida, tu eres lo único que quiero Esperar, 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 solo queda esperar ¡Aca manché, Tomá! Esperar, 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 solo queda esperar ¡Vaya!